El oro, uno de los minerales más valiosos de la Tierra, es esencial para nuestra sociedad. Presente desde la antigüedad, dio origen a las primeras monedas y todavía es utilizado como seguridad financiera por los países. Su uso en arquitectura es uno de los más conocidos, así como en moda y diseño. Sin embargo, tiene un uso mucho más amplio. Al ser un buen conductor eléctrico, está presente en chips y procesadores de televisión, teléfonos celulares, computadoras y equipos médicos. Como un excelente reflector, está en los satélites artificiales y como catalizador en la industria automotriz. Su capacidad precisa permite la cirugía vascular y la visualización en el microscopio eléctrico de exploración. Si hoy no hay escasez de oro ni para equipos electrónicos ni para sus otros innumerables propósitos, es porque seguimos trabajando. El oro, como otros minerales, es parte de una industria esencial. Somos la industria que produce insumos para otras industrias. Puedes contar con la minería. IBRAM, Asociación Brasileña de Minería.